Música Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al módulo específica técnica en procesos de empresariales de emprendimiento. El módulo consta de cuatro unidades. En el recorrido que vamos a hacer por estas unidades, fundamentalmente con la primera unidad estaremos tratando temas relacionados con estructuras organizacionales. En segundo lugar, haremos referencia a las herramientas gerenciales y administrativas. En tercer lugar, trabajaremos los fundamentos en torno al emprendimiento en la administración de las MIPIBES. Y en cuarto lugar, es un compendio e interrelación de conceptos referidos al intraemprendimiento, a la innovación en el escenario empresarial. Y lógicamente, tomaremos un elemento básico al interior de ellos como es el empleado, como gestión del talento humano. Cuando hablamos del módulo de procesos empresariales de emprendimiento, lo que se busca es que el técnico en este módulo ejecute el plan de acción para proponer planes de mejoramiento en las diferentes áreas de la empresa. Con ello, estamos buscando que se contribuya al posicionamiento de estas unidades empresariales en las expectativas del mercado local y también aprovechar las opciones que ofrece hoy la internacionalización y la apertura de nuevos mercados. Es importante tener en cuenta que la globalización invita al sector empresarial a generar ventajas competitivas y que de manera permanente se estén revisando, ajustando los procesos de producción de bienes y de los productos. Lógicamente, para lograr estos objetivos tenemos que partir de unos fundamentos conceptuales en términos de lo que es la empresa, la administración, conceptos relacionados con el emprendimiento, el intraemprendimiento y también la parte empresarial en lo que compete con sus diferentes niveles. El módulo va a trabajar durante todo su desarrollo, siempre ubicando al estudiante en unas situaciones de contexto o situación de problema. Para este caso, hemos identificado una MIPIBE dedicada al sector de la producción de alimentos. Es una empresa que fue creada en la década de los años 2000, que cuenta con una estructura y que se ha definido con unos 10 cargos con los que actualmente desarrolla su actividad económica. Por circunstancias, desde hace dos años, la empresa ha venido presentando un declive en su participación en el mercado. Según opinión de los dueños, ellos consideran que esa situación se debe a la alta rotación de los trabajadores y tomaron una decisión y es contratar a un técnico en procesos empresariales de emprendimiento egresado de la Fundación Universitaria San José y usted fue seleccionado para ese cargo. Fundamentalmente, lo que tú tendrías que mirar es qué haría usted en esa circunstancia. El módulo también nos permite hacer un recorrido desde la identificación del objetivo, el alcance, la naturaleza de la función de administrar una empresa, de conocer sus estructuras, de conocer los diferentes niveles y para el técnico en procesos empresariales de emprendimiento que conozca términos y se familiarice con términos referidos al sector empresarial y a la parte de negocios. Por último, podemos decir que el módulo contará con unos recursos técnicos de apoyo representados en infografías, SNES Live, estaremos promoviendo la participación del trabajo colaborativo a través de grupos y para ello los invitamos a realizar diferentes actividades en los foros temáticos planteados. Sin embargo, vamos a encontrar también en el desarrollo del módulo aspectos relacionados con unas pruebas de conocimientos pre-saberes, con unas pruebas de conocimientos posteriores y lógicamente lo que tiene que ver con la parte de la ruta. Por consiguiente, bienvenidos al módulo y esperamos generar un equipo de trabajo para iniciar este proceso de formación integral desde la Fundación Universitaria San José.